¿Qué se está haciendo en este momento con los cadáveres? En este momento, no sé si habrá habido orden... ¿Se está quemando? ¿Qué se está haciendo? No, no ha habido orden de quemarlos. Lo que nosotros hemos podido hacer es, para evitar que los pobres animales, los perros, los pobrecitos han sufrido mucho, desgraciadamente, hoy los están matando. Han tenido que comer de los cadáveres. Los perros que no han estado encerrados, la mayoría de perros los han matado. Pero lo que se ha tratado de hacer con los cadáveres es cubrirlos con cal, con cemento, con piedras, con ladrillos. Pero no hemos incinerado ninguno porque no ha habido orden y, en realidad, es lógico que no podemos jugar con el dolor de sus familiares. José Mellado Trujillo. ¿Cuántos cadáveres han encontrado aquí en esta zona? En esta zona hemos encontrado aproximadamente unos 15 cadáveres. ¿Cuántos han sido incinerados? Incinerados hemos hecho aproximadamente unos 8. ¿Y los animales también serán muertos? Los animales únicamente estamos tratando de que el animal que está herido se mata, digamos así. El EACHI lo está tratando de que el animal que está contagiado hay que matarlo totalmente. Por ejemplo, las aves de corral, hay que destruirlas de alguna forma. Miembros de otro organismo oficial se dedicaron hoy a incinerar cadáveres que en avanzado estado de descomposición representan ya una amenaza ambiental y a exterminar animales presumiblemente contagiados con rabia. El fetidolor en este caluroso clima obligó al gobierno nacional a estudiar medidas de emergencia sanitaria para evitar la propagación de epidemias. Con esperanzas, algunos habitantes de Armero han vuelto a su sepultada ciudad para recoger averes. Unos se encuentran en sus casas, otros desconocen por completo el lugar. Este es el panorama de una ciudad fantasma inscrita en la crónica de una tragedia anunciada.